Y sobre estos hechos, ¿qué sucede en Santa Cruz? Los estudiantes realizaron una marcha en repudio a la muerte del estudiante alteño. Exigiendo que la muerte del estudiante de la Universidad Pública del Alto, Jonathan Quispe, no quede impune universitarios de la Gabriela René Moreno en Santa Cruz, salieron en una marcha a la cabeza del rector Saúl Rosas. En este momento en todas las universidades públicas y movilizaciones, se ha declarado duelo por un mes en todas las universidades públicas como consecuencia de la muerte del estudiante de la UPEA, que afectó a todos. Suspendimos un congreso para reanudarlo en 30 días y exigir más que todo a través de este tipo de protestas de que debe de esclarecerse un hecho de esta naturaleza, no puede quedar impune. Es la vida de un universitario y es por eso que estamos marchando pidiendo el esclarecimiento de ese hecho. La FUL exige al gobierno nacional que se esclarezcan los hechos y que haya celeridad en la investigación. La muerte de Jonathan no va a ser en vano, va a ser para exigir presupuestos. Vamos a continuar con las movilizaciones. El sistema universitario, las 11 universidades han determinado que durante 30 días hasta que se reinstale el congreso, vamos a estar en manifestaciones. Queremos que se dé con lo responsable de la muerte de este estudiante. Queremos que se dé con lo responsable de un estudio serio, no parcializado, un estudio que nos permita saber quiénes realmente han asesinado a nuestro compañero Jonathan. No vamos a aguantar un muerto maya. Se necesita un millón de canicas para que nos maten a todos. Finalmente, la marcha llegó hasta la plaza principal 24 de septiembre, donde realizaron otra protesta. ¡Aquí, a la violencia, a la violencia, a la violencia, a la violencia!